Hoy en Descubre Argentina nos metemos en Río de los Auses, una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita. Con el río homónimo como principal atractivo, este rincón cordobés posee un clima templado ideal para disfrutar durante todo el año. Con menos de 1.500 habitantes fijos, es una localidad pequeña, pero con muchas actividades para realizar. Lleno de historia y tradición, este poblado era conocido como Lisien, por los primeros pobladores de la zona, que significa, entre árboles. Una característica que aún conserva. Alrededor de las aguas cristalinas de su río pueden encontrarse morteros y puntas de flecha, vestigios de la cultura comechingona. Como complemento al descanso que regalan sus paisajes serranos y la recreación en las playas y piletones de su río, este entorno es especial para emprender caminatas, montar a caballo por los cerros o pescar truchas en sus cursos de agua transparentes. Además, se puede conocer la parte más antigua del pueblo, que se encuentra alrededor de la capilla Nuestro Señor de la Buena Muerte, construida en 1887 y que representa un valioso testimonio arquitectónico del pasado colonial. Entre sus principales eventos destaca el Festival de Doma y Folclore, el Encuentro Cultural de Otoño de Pintores Paisajistas y la Travesía Gaucha, junto con las fiestas patronales. Seguramente ya quieres saber cómo llegar a este hermoso lugar. Río de los Sauces se encuentra a 184 kilómetros de Córdoba capital, al sur del Valle de Calamuchita. Se debe tomar la Ruta Nacional 36 hasta la localidad de Helena y luego doblar a la derecha hacia el oeste. En unos 18 kilómetros se llegará a Río de los Sauces. Para hospedarte vas a encontrar campings, cabañas y casas en alquiler. Nosotros nos hospedamos en Cabañas, el Vergel, un lugar muy bonito y completo cerca de todo. Para los amantes de la gastronomía van a deleitarse con comida casera. Buena atención, platos abundantes y menú variado son algunas características de sus principales restaurantes. En Río de los Sauces abundan los lugares para poder descansar junto al río y sus balnearios son ideales para combatir el verano. En el poblado es posible encontrar morteros y puntas de flecha de los antiguos pobladores comechingones. Si lo visitas con vehículo te recomendamos visitar el Puente de Huachacorral, un lugar alejado de todo, pero con unos paisajes hermosos y aguas claras que invitan a zambullirte. Hay muchos recorridos de trekking y cabalgatas por las sierras que no tienen desperdicio. En resumen, historia y naturaleza es lo que combina Río de los Sauces, perfecta para quienes buscan desconectarse del ritmo citadino al pie de las sierras de los comechingones. Es un muy lindo pueblo serrano para descansar. Playas amplias y cómodas para familias que se destacan por tener mucha arena y pocas piedras. Como siempre te recordamos y pedimos que cuides la naturaleza, no tires basura ni colillas. Llévate siempre una bolsita dentro de tu mochila para volver con tus residuos. Espero que les haya gustado el video e incentivado para descubrir Río de los Sauces. Nos vemos en el próximo video.